¡Suscríbete al canal! hay un restaurante que se llama Foster's Panama y nos montamos por primera vez en la vida a un Uber pero yo me quedé emocionada muchas veces en China tal vez es que los vamos a llevar a este restaurante y ver chocar hay muchas tiendas abiertas pero esta bonito el lugar me gusta bueno ahí nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Acabamos de terminar de comer y les vamos a enseñar la supervita que tiene este lugar aparte de la super comida rica y estamos agachadas por obvias razones ya se van a dar cuáles ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Dame! ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Está bonito Ahí lo miran de fondo Este es el tornillo Le super recomendamos el lugar La comida está 10 de 10 10 de 10 Está poderosa la hamburguesa Le haré carro de carne y yo de pollo Como vieron ahí Así que se los recomendamos Y a veces tienen eventos de música en vivo Entonces pues, por cierto Si se quieren tomar fotos y tienen las puertas cerradas Porque tienen unas puertas de vidrio Que se abren con movimiento Que se abren con movimiento Entonces si están cerradas le dicen al mesero Que por favor se quieren tomar una foto aquí afuera Que una odisea tomarse la foto Pero se logra Así que solo le dicen al mesero Que les abra la puerta para eso Y bueno Así que bueno Foster's Panama Del Soho City Center Recomendadito Wee Bye Bye Subtítulos Gracias por ver el video.